A través de la UMA que se ubica en el municipio de Mazatán, se ha logrado la conservación y reproducción de especies en peligro de extinción, tal es el caso del venado, jabalí y de la iguana. Estamos promoviendo lo que es la conservación de las especies a través del conocimiento de las mismas y trabajamos en colaboración a nivel nacional con diversos grupos, UMAs o asociaciones que se dedican también de manera adecuada a lo que es la conservación de las especies. Al contar con hectáreas de terreno propicias para su hábitat natural, una variedad de especies han encontrado en esta zona un lugar adecuado para su desarrollo, mismo que sea expuesto en su ambiente natural para conocimiento de la población. Son tan amplias y tan bonitas, llenas de naturaleza y vida silvestre que los animales se sienten realmente en libertad, que es como están reproduciéndose en áreas limitadas, en extensiones muy grandes de áreas limitadas, pero digamos que en semilibertad, entonces son las condiciones propicias para su reproducción. En estas zonas se realizan actividades que permitan el desarrollo y equilibrio constante en la reproducción de especies en peligro de extinción y se pide a la sociedad sumarse a la conservación de estos ejemplares. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias.